Sobre el mundo flota el mismo aroma respirado en Francia en 1793, castigar a los que conspiran contra el pueblo. En esos días, los franceses vieron, con la toma de la Bastilla, cómo se desquebrajaban los profundos cimientos de la sociedad y, ensoberbecidos, la monarquía, la aristocracia, los clérigos, se negaron a bajar la cabeza para echarle una mirada al pueblo y vislumbrar el cambio que se iba realizando en ellos. Pero estos se encargarían, en poco tiempo, no sólo de bajarlas, sino hacerlas rodar. No era el mismo pueblo que soportó abusos de los autonombrados descendientes de Dios. Un día vieron cómo se castigaba hasta la muerte a quien no se arrodilló sobre el fango del día lluvioso ante procesión de frailes. Cuando ésta ni siquiera pasó a su costado, lo hizo a 70 metros de distancia y algo dentro de ello se quebró para dar salida a un pensamiento. No tenemos por qué soportar más abusos, ni ser asesinados, ni ver morir de hambre a nuestros hijos mientras ellos se engordan como cerdos. Y hoy, en el mundo, galopa sobre el viento la misma inquietud y la aristocracia, mucho más soberbia que la de esa época, para mantener y acrecentar su riqueza, desde mansiones y palacios veraniegos, emplean a manuenses y jilgueros para escribir y decir panfletos, liberos, posverdades que manipulen al pueblo para que éste acepte tácitamente su reducción, tanto en volumen o sea en población, como en capacidad o sea en inteligencia. Más el pueblo, a pesar de manipulaciones y engaños, continúa pensando y, no sé si el pensamiento es producto del aroma o este del pensamiento, cíclicamente se impregna del aroma que los empieza a mover y ese movimiento espanta. Sería terrible que, así como fueron a castillos y feudos, ahora los busquen en bunkers. Gracias.